de tensión, precisamente una pesadilla completa. Esto fue lo que vivieron los padres de una pequeña niña de siete meses que fue arrebatada precisamente del brazo, de los brazos de sus progenitores aquí en Guatemala. Esto fue en marzo, hace un mes aproximadamente, 18 de marzo. Pero vea, usted llama bastante la atención porque después de muchas denuncias, después de todo un proceso, ya es encontrada. ¿Se imagina usted dónde la encontraron? Los secuestradores la tenían en México. Pero toda la información la tiene el periodista Juan Víctor Castillo, de Radio Cadena Sonora, a quien le doy los muy buenos días. Juan Víctor, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Víctor, este caso realmente es impactante, impresionante y es el terror de cualquier padre de familia. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Telediario. Es una noticia gratificante, Gabriel, esta mañana se ha confirmado el rescate sano y salva de la pequeña Zaira Snyderling, García Brand, de apenas siete meses de nacida. Es importante acotar, Gabriel, que hace un mes aproximadamente le di seguimiento periodístico a este lamentable caso y tan indignante. Pero resulta importante que esta mañana el Comando Antisecuestros me ha confirmado que de manera inmediata, en coordinación con México, logran rescatar sana y salva a la pequeña Zaira. Y esto pone un claro mensaje sobre la manera tan atenta y profesional que esta unidad de la policía tan sofisticada de métodos de investigación criminal cuenta para lo más pronto posible rescatar a estos pequeños que caen en poder de estructuras criminales, como el caso de Zaira. El 18 de marzo fue activada la alerta de búsqueda de Alba Kenneth, luego de la denuncia de la provenitora, que incluso habló para telediario Gadiel, relata los momentos de angustia que atravesó luego de que esta estructura criminal a bordo del vehículo que ve en pantalla, la atravesara su trayecto y con lujo de fuerza la abordaron al vehículo para posteriormente abandonar la atada de pies y manos en un barranco del municipio de Misco. Según se ha informado, los delincuentes optaron por secuestrar a la pequeña Zaira y de manera inmediata la progenitora utilizó este medio tan importante para hacer público el caso y exigir a los delincuentes que pusieran la medida y también a las autoridades para atender el caso de manera inmediata. En su momento esto fue lo que nos relató de manera tan angustiada la progenitora durante una entrevista. Gadiel, escuchemos. Cuéntame, ¿qué pasó? Venía para la casa a cabal cuando de repente paró un carro a la par mía y se bajó un hombre diciéndome que me subiera al carro. ¿Iba armado? Sí, se metió algo abajo de la camisa. ¿Te gritó, te trató, te habló fuerte? No, solo me dijo, solo me amenazó y me dijo que me subiera, que no gritara y que no hiciera escándalo, que si no mi nena se iba a morir. ¿En qué lugar fue aproximadamente? Pues yo realmente no sé cuál es la dirección de ahí, ¿verdad? Pero pues cerca, casi algo cerca, abajito de la casa de mi mamá. Lo de Coy, solo lo único que hicieron fue agacharme mi cabeza para que no hubiera nada y ponerme un trapo en mi cara. Después de eso me llevaron todo el camino y me dijeron de que un familiar mío me había mandado a traer. Me dijo que, después me dijo que el culpable era mi marido porque él se había metido con una mujer casada y que esa persona le mandó a, lo mandó, nos mandó a asustarlo porque sinceramente él se había metido con alguien que no tenía. Después de eso me dijeron eso y fueron a dar la vuelta casi por el 21 y yendo para San Lucas. Cuando paró el carro y buscaron un lugar para dejarme tirar y encontraron como un barranco y me dejaron tirar y amarrar. ¿De pies y manos? Sí, se la llevaron. Ya no la volví a ver ahí. ¿Cómo pudiste pedir auxilio? Me desamarré y como estaba hasta abajo del barranco, como pude, me subí y lo que hice fue salir a la carretera porque la carretera estaba arriba y pedía ayuda, pero a mí nadie me ayudaba. Hasta que un motorista apareció y me fue a dejar a la gasolinería que estaba ahí cerca y después de eso llamaron ellos a la policía. ¿Y la señora que capturaron, tú la identificas que iban en ese grupo de los que raptaron a tu hija? Sí, sí, ella iba ahí. ¿Cuántas personas iban en ese carro? Iban dos mujeres y dos hombres. ¿Y han tenido comunicación contigo? ¿Te han llamado después del secuestro de tu hija? ¿Se han comunicado? ¿Han pedido algo? Pues sinceramente nadie me ha llamado. Yo les pido a ellos de corazón que dejen a mi hija, que ella es un angelito y ella no tiene la culpa de lo sinceramente de nada, ¿verdad? Y que yo sé que yo a ellos los perdono por lo que ellos están haciendo porque yo sinceramente no sé las razones por lo que ellos están haciendo esto, pero les pido que me la dejen por ahí, lo único que les pido, que regresen a mi nena. Yo la necesito, yo la extraño. Y que la dejen libre, que ella es un angelito y que ella no merece estar sufriendo. ¿La policía te ha ayudado en todo momento? ¿Ha estado contigo? Sí, ellos me han ayudado, ellos han estado al pendiente de mí, pero por el momento no hay noticias, no hay nada. ¿Qué dice tu esposo de lo que ellos aseguraron? Pues ellos, pues él le está preocupado, ¿verdad? Porque él es padre y también se comprende que a él le echan la culpa de todo, pero él dice que no, que sinceramente cómo le va a hacer daño a su hija. Ganchita, el 18 de marzo, el día del secuestro, este... Este relato consternó a toda la población guatemalteca y de manera inmediata el comando antisecuestro de la Policía Nacional Civil toma el caso en tiempo récord captura a una presunta responsable y esta mañana en un informe han detallado que mediante un trabajo institucional, Ministerio Público, el comando antisecuestro de la Policía, de la DEI, que específicamente con el apoyo de la Fiscalía Antisecuestro del Estado de Chiapas, México, en seguimiento a una información que duró 42 días mediante técnicas de investigación criminal e inteligencia policial esta mañana sobre el tramo carretero Villahermosa-Escarcega, a la altura de la ranchería Medellín-Palenque, en Chiapas, México, la menor ha sido localizada sana y salva, estaba en poder de una banda de secuestradores, se están realizando las coordinaciones con Fiscalía Antisecuestro de Chiapas para la entrega de la menor a sus progenitores, ya en pocos minutos se realizarán, ya este acto en la frontera se espera en México y Guatemala, para que lo más pronto posible ya los progenitores tengan en brazos a la pequeña Zaira Snyderling Naomi García Brandt de apenas siete meses de la fila rescatada, sana y salva. Juan Víctor, desgarradoras las declaraciones de esta mujer, de esta madre desesperada completamente. ¿Qué se sabe, Juan Víctor, del estado de salud de la niña, de la pequeña? Y tú mencionas que en horas se espera que se reencuentren, después de más de 40 días de angustia, de dolor, se espera que hoy en el transcurso de la mañana se reencuentren. Eso es lo que ya la policía ha confirmado, Gadiel. Hemos tenido comunicación con David Boteo, él es el director de la División Especializada en Investigación Criminal DEIC de la Policía Nacional Civil, que ha gerenciado el caso con su director de investigación criminal, y han detallado que la menor ha sido localizada a Estana y Salva, en Chiapas, México. Se ha coordinado con la Fiscalía la atención médica necesaria para que se le efectúe una evaluación y ya confirmar con certeza que no presenta ningún daño la menor de Zaira, y ya de manera coordinada un equipo de comando antisecuestros de la policía se está desplazando con los progenitores para que ya en los próximos minutos en la frontera Chiapas pueda hacer este reencuentro luego de días de angustia de la progenitora, y ante este valor que tuvo en su momento Gadiel y audiencia de Telediario, de la manera como ella relató paso a paso cómo los delincuentes secuestraron a su pequeña ese 18 de marzo, exigiendo a la población guatemalteca ayuda, también solicitando a los delincuentes que le pusieran la medida, e incluso hablando sobre la atención primaria que en su momento le estaba dando la Policía Nacional Civil al caso y obviamente el comando antisecuestros que es una unidad muy profesional con que cuenta la policía, le devuelve a su hija, a la señora que exigió en su momento que de manera inmediata la menor regresara sana y salva al hogar. Juan Víctor queremos agradecerte por ampliarnos cada uno de los detalles de esta historia impactante, al final el punto que llama bastante la atención es que pronto volverán a reencontrarse, pronto volverá a estar en los brazos de sus seres queridos, esta pequeña niña de ahora con ocho meses, Zaira García Brandt, se fue cuando tenía siete meses, han pasado más de 42 días, Juan Víctor más adelante estaremos contigo verificando, analizando cómo va todo este proceso y por supuesto que queremos tener las imágenes, queremos tener esas que reflejen el momento justo del reencuentro. Ha sido el periodista que ha estado con nosotros, Juan Víctor Castillo, nuestro colega, compañero de Radio Cadena Sonora. Juan Víctor, muchas gracias por este reporte, nos enlazamos contigo más adelante. Mire usted la escena que tenemos en estos momentos en pantalla, toca totalmente el alma, la forma en la cual una madre mira a su bebé, el regalo más lindo, el regalo más grande que fue arrebatada de sus brazos. Estas personas la subieron a la fuerza en el vehículo blanco que teníamos en pantalla hace algunos momentos, incluyendo dos mujeres y hombres, la metieron a la fuerza, la amarraron de pies y manos, la dejaron tirada, la dejaron tirada allí en un sector y ahora pues ella relató todo lo sucedido. Está contando las horas, los minutos para poder reencontrarse con esta pequeña niña, para poder encontrarse con esta niña Zaira García Brand. Llama bastante la atención que fue secuestrada en Guatemala y fue encontrada en Villahermosa, Palenque. Así que nosotros tenemos la cobertura completa.